Sí, quiero ahora introducirles la siguiente ponente que, como he dicho antes, corresponde exactamente a la introducción que Josep Piqué ha marcado, la doctora Marian Lila ha hecho unas del orden de 200 publicaciones, artículos, libros. Se ha dominado como la estrella de la investigación, en particular en nutrición y en arándanos, entre otros berries. Su trabajo ha conseguido atraer millones y millones de dólares para su instituto. En fin, el currículum de Marian es extensísimo. Yo únicamente quiero reseñar que dentro de ese mundo que nos ha situado Josep Piqué, estamos viendo una lucha titánica de la ciencia para mejorar la calidad de vida de los seres humanos mediante su nutrición en productos naturales, en productos que son los nuestros. Yo diría que en el manejo de la ciencia, en el contacto de lo que es la evolución de la genética, de la selección por paquetes de genes que transmiten determinados aspectos de salud y funcionales, la doctora Marian Lila es una de las referencias del mundo occidental. Sin duda, los mismos Estados Unidos, yo que he estado hace 10 días allí, es impresionante la cantidad de estudiantes orientales y en particular chinos que invaden las universidades norteamericanas. Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo mundo con estas nuevas herramientas. Sin duda, uno de los actores que va a hacer que Occidente siga estando en punta de lanza y no nos quedemos desplazados delante del avance brutal que va a tener Oriente en estos próximos años es lo que se está haciendo en las universidades norteamericanas y una de ellas, sin duda, es lo que está haciendo el equipo alrededor de North Carolina Institute y de la doctora Marian Lila. Yo le agradezco mucho que en la agenda tan cargada y tan difícil que ella ha tenido, haya tenido la bondad de aceptar de venir a este simposio porque creo que va a ser muy ilustrativo lo que nos va a decir. Por favor, Marían. Gracias. 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 Muchas gracias y muchísimas gracias por haberme invitado. Me encanta estar de nuevo en Madrid y le agradezco mucho esas amables palabras de presentación. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las propiedades de las vallas en términos de bioactividad y de protección de la salud. Por supuesto que son nutrientes con sus vitaminas, pero los compuestos de los que estamos hablando en este contexto no son nutrientes en términos clásicos, son extra nutricionales, son compuestos o complejos de bajo peso molecular en estas vallas. Cuando ingerimos la valla, interactúan con target dentro del cuerpo humano. Puede ser receptores de las membranas, pueden ser enzimas o puede ser la bacteria misma del sistema y gracias a estas interacciones influyen sobre la salud humana de formas múltiples. Functional foods are a big thing, a big deal in the popular media now. Everybody knows about them. And our previous speaker talked to us about differentiating your commodity. Berries, we can really do that. We can really differentiate the commodity because berries, unlike so many other functional foods, influence human health on many, many different levels. Not just one disease target, but many, many different targets. And that's what I'm going to do. Múltiples target, múltiplos objetivos. Y esto es lo que voy a comentar ahora. Pero vamos a contextualizar. Voy a explicar de dónde vengo. Yo vengo del North Carolina Research Campus. Está muy cerca de Charlotte, en Carolina del Norte. Es un campus, a lo mejor lo han dicho, ¿no? Lo siento. A lo mejor lo estoy repitiendo. No lo sé. Pero es un campus, efectivamente, con ocho universidades distintas en el mismo campus. Y todos nosotros participamos en salud humana, nutrición, alimentos, biotecnología, todos centrándonos en este campo en concreto. Así que es un campus, ocho universidades, todas estudiando la salud humana, sobre todo la alimentación, la comida. Bueno, si tienen dudas acerca de la importancia de la fruta y la verdura en este campus, ahí está esta cúpula, ¿verdad? En este edificio, ahí está, the dome, la cúpula. Dentro de la cúpula, en vez de la famosa obra de Miguel Ángel, lo que tenemos es fruta y verdura. Y ahí aparecen las vallas, importantísimas las vallas en este mural. Enormes, ¿verdad? Esas frambuesas, esos arándanos. Bueno, esta es una imagen del artista que está pintando el mural. Así que son, como digo, importantísimos para nosotros en el campus. Bueno, estamos en, como digo, Carolina del Norte, muy cerca de Charlotte. Estamos en el corazón, por así decirlo, de muchos centros biotecnológicos en las Carolinas, en la costa este de Estados Unidos de América. Y el objetivo que perseguimos en el campus es una investigación multidisciplinar. Así que es una investigación que nos lleva de las plantas y de los alimentos a la nutrición y también a la salud humana. Llevamos tiempo dedicándonos a la salud humana. Y yo misma trabajo en este centro de aquí. Se llama Plants for Human Health. Plantas en pro de la salud humana. Ahí aparece nuestro logotipo. Ahí lo vemos. Soluciones para defender la salud y el bienestar humano. Y estudiamos múltiples áreas de la salud humana con los alimentos. Los alimentos enteros, completos, suplementos, alimentos medicinales, hasta llegar a fitofarmacología. Un complejo o un grupo que se extrae y se coloca en una pastilla y se puede además recetar para la salud humana. Pero las plantas no suelen funcionar así. Suele ser una interacción entre los distintos elementos químicos que dan lugar a una mejor salud humana. Y en esto es en lo que nos vamos a centrar. Y las vallas son importantísimas para esta investigación. Antes he hablado un poquito acerca de los múltiples beneficios, las ventajas múltiples. El ser humano padece enfermedades y se ve un efecto positivo por las vallas. Quizás las que más se conocen es el efecto de las vallas en la enfermedad cardiovascular. Nos retrotraemos a la Segunda Guerra Mundial y sabemos cómo mejora la visión nocturna. El cáncer también es una enfermedad que mejora con el uso de las vallas. Pero hay más indicios y parece que hay cada vez más importancia de la valla para las infecciones. La importancia en el elemento cognitivo, sobre todo para la población que va envejeciendo. Luego síndromes metabólicos, diabetes, por ejemplo, lo comentaré más adelante. Y un campo nuevo donde empezamos a ver indicios y es el efecto sobre el comportamiento metabólico. Los atletas y cómo les afectan las vallas. Incluso los menos expertos saben la importancia de los antioxinos. Esto es importantísimo. Cuando vemos la potencia, sabemos que están esos elementos que protegen distintas enfermedades. Muchas enfermedades se ven afectadas por la valla. Pero los mecanismos, los mecanismos de los que se sirve la valla, es mucho más que antioxidante. Antinflamatorio es importante los receptores de las membranas que interactúan. Y hay algo que acabamos de ver literalmente en las últimas semanas, es el efecto de la valla sobre el intestino. Hay por un factor de 10 más bacteria en el intestino que células del cuerpo. Y el efecto de las vallas sobre la salud humana se debe a que cambia el perfil de la bacteria que vive en nuestro intestino, la inflamación y la actividad antioxidante de esas bacterias dentro del intestino. Y por eso estos cambios en el intestino es lo que está haciendo que incida sobre la salud en términos generales. Vamos a ver un momento entonces cómo funcionan las vallas. Aquí estamos viendo un arándano. Vamos a ver la evidencia científica, los hallazgos más recientes que empezamos a conocer ahora porque nos explican hasta qué punto se ve protegido el ser humano. Pero los antepasados lo sabían. En las tradiciones, en los conocimientos de muchos y muy distintos pueblos europeos, desde luego en Suiza, por ejemplo, desde hace 700 años sabemos que la valla es importante porque lo dejaban escrito ya hace 700 años. Luego los primeros pueblos, los primeros habitantes, los Dakota, en Alaska, también ellos comen vallas y sus tradiciones orales muchas veces hacen referencia a cómo las vallas son buenas para la salud. En Alaska, por ejemplo, están muy preocupados por el efecto del cambio climático. ¿Por qué? Pues porque esto va a afectar a las vallas salvajes que son muy importantes en su dieta. En Alaska a veces la única planta que crece en invierno por encima de la tierra son las vallas, porque todo lo demás que consumen viene del océano o viene envasado. Así que la valla es prácticamente lo único fresco que tienen. Así que cuando vas a por vallas hay que ir armado porque a los osos también le gustan las vallas y ahí están. Normalmente los primeros pueblos estudiaban lo que comía el oso y veían que los osos cuando estaban heridos iban a comer las vallas. Porque era bueno, era bueno para la curación, era bueno para la curación y para otros aspectos de su vida. Así que como digo, esto forma parte de las tradiciones. Aquí vemos este, que es bonito, ¿verdad? Ese arándano azul por fuera y rojo por dentro. Así que sabemos que estos son los resultados. Lo que queremos saber es qué tienen estas vallas. ¿Cuáles son los mecanismos de los que se sirven para incidir sobre la salud de los humanos? A lo mejor también podríamos decir, bueno, ¿y qué más da? ¿Cuál es el compuesto de la valla? ¿Cuál es el importante para el cáncer o para la diabetes? ¿Por qué nos importan? O podríamos preguntar, ¿por qué queremos saber cómo proteger la salud? O sea, ¿por qué no sencillamente alimentarnos con la valla? Bueno, pues porque hasta que no sepamos en términos científicos cómo funciona, va a ser muy difícil convencer a los médicos convencionales acerca de la importancia de las vallas. Porque muchas veces los médicos pues ni siquiera saben mucho de la nutrición. En Estados Unidos, desde luego, lo que prefieren los médicos es recetar una pastilla, pero no suelen recetar una buena y sana dieta. Entonces, lo que sabe el médico es muy importante. Cuando el médico sabe por qué funciona, cuando se le explica en términos científicos, entonces le va a recetar al paciente que se alimente bien, que incluya las vallas en la alimentación, de forma proactiva, además. Si yo tuviera que repasar ahora todos los elementos positivos, los impactos positivos de las vallas sobre la salud, me llevaría demasiado tiempo. Voy a centrarme en la diabetes, en el síndrome metabólico, en la capacidad cognitiva y en el rendimiento metabólico para los atletas. Vamos a empezar con diabetes. Vamos a empezar con el síndrome metabólico. Aquí obesidad, cardiovascular, ese grupo tan desagradoble de patologías que llamamos el síndrome metabólico. Hasta ahora lo que hemos visto en el consumo de las vallas, bueno, pues es in vitro. Trabajamos con las células en cultivo. También en vivo, estudios con animales. Y luego ya nos planteamos ensayos clínicos, en la medida de lo posible. Trabajamos con humanos. Esto lo vamos a ver también. Aquí estamos viendo el trabajo, unas células que son adipositos, o sea, células de grasa. Estamos viendo cómo el extracto de la valla impide al lípido, impide que se traslade y penetre en estas células. Si incluimos vallas en la dieta, podemos impedir una célula preadiposita que se llene de forma, entonces es una protección. Y esta célula entonces impide o previene contra la obesidad. Aquí vemos entonces un ejemplo de una prueba in vitro. Aquí estamos trabajando con modelos de ratas obesas. Estas ratones o ratas de laboratorio las engordamos y ahí ponemos a prueba las distintas intervenciones. En este caso hemos visto que el antes, que es la zona en rosa, es el extracto, en este caso, de un arándano. Y el trazo negro es el anticianino, el pigmento de la valla. Podemos deprimir los niveles de glucosa en sangre en estas ratas de laboratorio al cabo de cuatro horas mejor que Metformal, que es el fármaco que están utilizando los diabéticos. Así que de forma proactiva, una persona normal puede consumir vallas y bajar los niveles de glucosa en sangre. Lo mismo con las vallas de Alaska, esas tan ricas, vemos como las barras van a menos en este grupo en concreto. Los niveles de glucosa en sangre de nuevo van a menos, incluso superando el resultado que se obtiene con el fármaco que se suele recetar. El centro Pennington, en Baton Rouge, en Louisiana, es el centro que está estudiando las vallas y el síndrome metabólico en ensayos clínicos. Alimentan, bueno, mujeres suelen ser obesas, postmenopáusicas, y yo vengo del sur, así que ahora mismo, pues, abundan las mujeres obesas en el sur de Estados Unidos. Abundan, porque comen muchísimo, muchísimo pollo frito. Así que estas mujeres toman batidos de arándanos y ven que los niveles de glucosa en sangre van a menos. Glucosa se transforma en glicógeno, sale del torrente, y esa sensibilidad a insulina mejora al cabo de dos semanas solamente. Dos semanas de batidos de arándanos, que es lo que consumen o lo que ingieren. Luego también la valla y la saciedad, la saciedad, esa sensación de estar lleno. ¿Verdad? Bueno, pues con un puñadito de vallas, y esto es un estudio en vivo, con ratones de laboratorio, de nuevo, con cobayas. Entonces, pues vemos cómo va a más esa sensación de saciedad, de forma tal que la ingesta de alimentos se reduce en esas cobayas que se alimentan, y el peso también se ve reducido. O también la salud del intestino. Esto es muy importante, muy importante, ahora mismo, en este campo de la investigación, porque las vallas funcionan atacando sobre todo a la bacteria que vive en el intestino humano. Estamos viendo que cuando los humanos, o los animales, pero sobre todo los humanos, cuando se consume la valla, el perfil del tipo de bacteria en el intestino varía, y se consigue una variación en la bacteria que da lugar a una bacteria que fomenta menores niveles de inflamación, que se asocia normalmente con la diabetes, o sea que estos son conceptos importantísimos. Luego hay otro área, es el efecto de las vallas sobre enfermedades cognitivas y relacionadas con el envejecimiento. Yo trabajo con Parkinson, el actor Michael J. Fox, por ejemplo, lo ha dado a conocer, ¿verdad? Pero estamos viendo cómo las vallas pueden mejorar la conexión entre neuronas, la comunicación entre neuronas, la capacidad de las vallas, la capacidad de las vallas para impedir esos nudos de fibras en la agregación cerebral, que son síntomas patológicos de la enfermedad de Parkinson. Pero yo además tengo colegas en la Universidad de Tufts, en Boston, que están trabajando y investigando en Alzheimer, y están viendo lo mismo. El consumo de las vallas da lugar a una reducción de los biomarcadores y de forma además muy proactiva. Mi colega trabaja con un modelo de cobaya. Nos hacemos con esa cobaya, colocamos a la cobaya en un baño de Morris, no sé si sabemos lo que es, pero es un depósito de agua enorme. Colocamos ahí el ratoncito en este agua y se vuelve loco porque piensa que va a… Hay demasiada luz, dice la oradora. ¿Se puede apagar un poquito la luz, por favor? ¿Podemos… para verlo mejor? Bueno, pues hay una plataforma, hay una palanquita. El ratón encuentra esa palanquita o plataforma, se sube, se sacude, se seca y está tranquilo porque ve que ya no se va a ahogar. Piensa que se ha salvado. Le hubiéramos salvado, ¿no? Pero él no lo sabía. Bueno, pues si esto… Volvemos a colocar un ratón joven al cabo de tres días, va directamente a la plataforma. Él se acuerda, ¿eh? Él ve las luces y se acuerda, se acuerda de dónde estaba la plataforma y se va disparado. Si tomamos un ratón anciano con dificultades cognitivas y le colocamos al cabo de tres días, no se acuerda de nada, se pierde, no recuerda dónde estaba nada, se le ha olvidado. Pero vemos que cuando… Incluso, incluso cuando es un roedor que va envejeciendo, cuando se alimenta con vallas durante dos semanas, pues su capacidad para encontrar esa plataforma se aprecia que mejora, consiguen recuperar la memoria. O sea, que no solamente impide la pérdida, sino que además permite recuperar parte de la memoria perdida. Esto es muy emocionante. Los científicos dicen, pero ¿cómo puede ser que esto se consiga con vallas? Porque, claro, estamos hablando de pigmentos. Son importantes. Muy importantes. Moléculas grandes. Y dicen, bueno, es que no pueden atravesar la barrera. ¿Cómo van a incidir sobre la pérdida de memoria? ¿Cómo van a incidir sobre Parkinson? Pero hemos visto, gracias a estudios que incluyen radioetiquetado, que sí, esos compuestos y sus metabolitas atraviesan la barrera y se localizan en el cerebro. A mí esto me parece muy importante, porque aquí están mis padres. Y, bueno, estos son. Aquí están. Este es mi tío, que se llama Dick. Él puede ir a hacer la compra, compra, sale al aparcamiento y no se acuerda del color de su coche. Y si encuentra el coche, tampoco se acuerda de cuál era la vuelta a casa. Él es un hombre muy sano, pero la verdad es que no solamente Alzheimer, eso no. Es la pérdida de conocimientos. A medida que vamos envejeciendo, necesitamos todas las defensas, todas las defensas. Y las vallas efectivamente ayudan. Esto lo estamos viendo y lo podemos demostrar. Aquí vemos algo emocionante. El efecto de las vallas en atletas. Bueno, en general, ¿cómo incide sobre el metabolismo? Aquí hemos trabajado con otra universidad de Carolina del Norte. Hemos trabajado con atletas y les damos una combinación de té verde y arándanos. Con proteínas también, era más fácil de tomar. Y les dimos esta mezcla, este suplemento. Todos tenían treinta y pico, eran atletas de treinta y pico. Estaban muy sanos. Eran treinta y uno, eran corredores y fueron diecisiete días de ingesta de suplemento. Empezaban, se les daba durante catorce días el suplemento o un placebo. Y al cabo de catorce días, empezaban una serie de ejercicios de dos horas y media en la cinta. Durante una serie de días. O sea, que no se mataban, pero la verdad es que tenían que ejercitarse mucho. Están corriendo. Están corriendo duro. Están corriendo casi hasta llegar a la muerte muscular. Y lo más emocionante, lo más emocionante, es que tenían una firma polifenólica muy positiva en sangre. Y era una firma. Había llegado al colon, había salido como metabolita y había penetrado en el torrente. Y esto se veía mejorado durante el momento en sí del ejercicio. Resulta que el intestino es más permeable, ¿no? Así que verdaderamente entran en el torrente. A veces los profesionales de la medicina no ven el efecto directo de las vallas. Porque toman la sangre aquí, en este punto. Y no se ve tanto, cuando la verdad es que gran parte de la actividad se está dando en el intestino, ¿no? Y tarda tiempo en llegar a las extremidades. Y luego hablaremos de esta firma polifenólica. Esos metabolitos que salen de las vallas, parte de la firma del arándano, que aparece solamente en arándano, en blueberry. Y solamente en aquellos atletas que estaban tomando. Y luego está la citogénesis, que es quemar la grasa. Los atletas, esa primera columna es la información de base antes de empezar a tomar el suplemento. Ahí se está quemando la grasa. La segunda columna es cuando están ingiriendo el suplemento. Están en esos niveles de base. Y luego cuando ejercitan, cuando hacen ejercicio, vemos cómo empiezan a quemar la grasa. Esto lo sabemos, ¿verdad? Te colocas en la bicicleta, empiezas a pedalear y quemas grasa. Porque si no, no pedaleas, ¿no? O quemas grasa o no. Así que cuando te planteas el ejercicio, pues quemas grasa. Pero aquí lo importante es que la recuperación al día siguiente del ejercicio. Los niveles basales para aquellos con placebo son esos. Pero la barra en roja, los del suplemento, tienen niveles superiores de ketogénesis. Así que es un mensaje francamente interesante. Cómo quemar grasa mientras duermes. Es interesante. Hicimos un seguimiento. Algo que sucede con los atletas es que tienen una inmunosupresión característica. Muy típica. Corren la maratón y ese fin de semana se ponen malitos porque están agotados. Han perdido todo lo de la inmunología. Así que lo que intentamos es tomar sangre de atletas con y sin el suplemento de las vallas. Y realizamos una serie de ejercicios. Tomamos el suero, lo incubamos con bacteria y vimos en este caso que había un pre-suplemento, pre-ejercicio cuando están ingiriendo. Y post-ejercicio apreciamos cómo el crecimiento de la bacteria se dispara. O sea que es prueba de que sí, la bacteria desde luego que va a más. O sea, estás más susceptible a las bacterias en el torrente que cuando ejercitas mucho al cuerpo. Pero no había mucha diferencia en este caso. Lo que es interesante es que las enfermedades terribles a las que se exponen los atletas, maratones o carreras, las enfermedades son virales. O sea, la gripe, esos síntomas, ¿verdad? Bueno, pues en este caso hicimos dos cosas con el virus. Queríamos ver en primer lugar si el suero o la sangre de los atletas que habían consumido vallas, queríamos ver si deprimiría la capacidad del virus de matar células. Y en segundo lugar, queríamos ver si habría una depresión del virus, o sea, el virus y cómo se multiplica. En este caso, estamos viendo células humanas, las incubamos con virus y con la sangre del atleta. Y estamos viendo en este caso que estas barras en azul, que la viabilidad de las células en los atletas con suplemento, vemos que hay mayor viabilidad, notablemente más viabilidad en los atletas con suplemento. Esto todavía no se ha publicado. Esto lo vamos a publicar, yo creo, que dentro de dos meses en Phytotherapy Research. Esto es una primicia. Y es muy interesante ver que efectivamente parece que se mejora esta inmunosupresión. Y luego, otro ensayo, una duplicación del virus. En este caso, el virus, bueno, el biomarcador del virus, o su multiplicación, son proteínas fluorescentes verdes. Entonces, buscamos esa señal y en el caso de los atletas, aquí estamos viendo la columna azul, los atletas que toman el suplemento de vallas, vemos cómo esta replicación o duplicación va a menos. Así que, repito, es muy emocionante ver que algo se consigue con los seres humanos. Se consiguen estos resultados. La susceptibilidad en términos generales, ¿no? ¿Qué hay en la valla? ¿Por qué la valla nos permite conseguir estos efectos sobre la salud? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver las pastillas. Vamos a ver los fármacos. Bueno, pues en el caso de los fármacos es un ingrediente activo. Lo vemos, ¿verdad? En la literatura, que ataca el biomarcador de la enfermedad. Y luego están las vallas. La cosa cambia. No hay ninguna fórmula nítida para conseguir conjugar el funcionamiento de la planta y de la pastilla, porque es que no funciona igual, no es igual. Las plantas funcionan porque interactúan. Las distintos compuestos con muchos metabolitos de descomposición, como hemos visto antes, cuando hablábamos del cerebro, y son activas de muchas formas distintas. Antioxidantes, antiinflamatorios, modulación de membranas, son activas en múltiples sentidos. Cuando aislamos un compuesto, queremos aislarlos. Bueno, pues podemos plantear esta fraccionación guiada. Aquí tenemos el compuesto. Por ejemplo, del pigmento, hacemos un bioensayo. Aquí tenemos esta parte que se remite a la explosión y luego avanzamos y separamos aún más compuestos hasta llegar efectivamente a ese compuesto principal, aislado, que es muy activo. Esto es lo que busca el farmacéutico, esto es lo que busca el médico, el investigador de laboratorio. Pero muchas veces cuando estamos trabajando para aislar, la actividad desaparece. ¿Y por qué? Nos preguntamos. Pues a veces porque lo que necesitas de verdad cuando trabajas con la planta es más de un compuesto. Tienen que trabajar conjuntamente. A veces muchos trabajando conjuntamente dentro de una sola valla para conseguir ese resultado que buscamos. Es más difícil de estudiar, ¿verdad? Pero mucho más emocionante. Es muy difícil de estudiar. Lo que estamos haciendo nosotros en nuestro campus es algo muy ambicioso. Conjugamos Industria, General Mills y Dole con el mundo académico. La Universidad de North Carolina y la de Charlotte. Y estamos trabajando. Participan alumnos con un equipo de al menos cinco que aún no se han licenciado para trabajar en la investigación. Y recordamos nuestros años universitarios, ¿verdad? Bueno, pues normalmente el catedrático lo que hace es decirte, trabaja, trabaja duro. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en equipo para decir, vamos a hacer esto y esto otro? Pues es muy distinto. La investigación es mucho más rápida. Y cada alumno licenciado trabaja con un grupo de alumnos que aún no se han licenciado para comprender cuáles son las vías de las plantas que consiguen que esos compuestos ayuden a mejorar la salud humana. Estamos intentando identificar. Así que aquí vemos, este es el proyecto que estudia cuáles son los compuestos de las vallas de las plantas. ¿Cómo se consigue? ¿Cuál es la vía metabólica dentro de la planta cuyo resultado final es un fitoquímico que lucha para defender la salud? Y luego, ¿hasta qué punto es importante este químico para la salud? Bueno, parecen preguntas sencillas, pero la respuesta es francamente difícil. Es muy complicado en la planta comprender cuál es el meollo del compuesto. Y no se ve en la pantalla, pero es un mapa. Es muy difícil llegar hasta la esencia misma de lo que es ese compuesto. Bueno, este programa, este programa del proyecto, pues incluye la investigación científica, lo que hace cada uno de los compuestos, permite a los alumnos aprender, porque están aprendiendo con coetáneos y con catedráticos, y se consigue una base de conocimientos. Todas las investigaciones y sus hallazgos nos permiten identificar el genoma de cada planta para saber cuáles son las enzimas que participan en la vía. Todo ello, como digo, se coloca en la nube interactiva de forma tal que todos podemos seguir aprendiendo. Y además es open source, o sea, código abierto. Cualquiera que quiera puede hacerse con esta información. Es un proyecto, como digo, muy ambicioso. Ahora mismo estamos hablando de, me parece que 2.500.000 de dólares, muchos socios industriales, nuestros socios académicos, y otros a quienes les interesa saber verdaderamente cómo puede ser que una planta consiga estos resultados. La verdad es que la única planta que comprendemos bien es Rabadoxis, que no es importante en términos económicos, pero sabemos muchísimo acerca de las enzimas y acerca de las vías, pero no lo sabemos acerca de plantas que son importantes en términos económicos. Y esto es lo que se plantea este proyecto, ver cuál es el impacto sobre la salud humana. Esto ha dado lugar entonces a un trabajo de secuenciación del genoma para la fresa, para el arándano, y estamos ahora mismo a punto de publicar una secuencia de genoma completa para la valla Blueberry. Muy emocionante. Estamos en ello desde hace cuatro años. Y estamos listos. Vamos a publicar, como digo, se está ahora mismo acabando esta documentación. Y esto se ha conseguido en el campus que mostraba al principio de mi presentación, porque el campus cuenta con todas las tecnologías OMEX que son imprescindibles. Todo está a nuestra disposición en el campus y esto es lo que utilizan nuestros jóvenes investigadores. Y se puede gracias a ese equipo. Observemos esta diapositiva. Nos estamos remontando a hace 15 años. Hace 15 años esto nos parecía lo último, ¿verdad? Hay ahora mismo imágenes en esta pantalla que ni reconocemos, que son algunas de estas cosas, porque es que ya no es lo último. Hemos superado y con creces. Ahí no aparece el iPad, ahí no aparece el teléfono móvil. Estamos a gran distancia de hace 10 o 15 años. Y ahora podemos casi diferenciar entre una valla y otra, saber por qué nos afectan y cómo aprovecharlo como parte del cultivo. No son commodities, son frutas, son vallas que nos protegen muchísimo, que son proactivas. Trabajamos con socios, hay patrocinadores, como he dicho, y nos planteamos una investigación polivalente, multidisciplinar. Todo el mundo sale del laboratorio cuando llega el momento de la cosecha, porque es importantísimo. Las secuencias, las anotaciones del genoma, las pruebas, los ensayos en el laboratorio, para ver cuáles son los fitoquímicos, realizando estudios con cobayas para comprender cómo van a incidir sobre la salud humana. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. El impacto de la ciencia, las publicaciones acerca de las vallas ahora mismo, pues hay muchísimo y por supuesto que son cada vez más valiosos en términos de mercado. Esto es válido para los arándanos, pero para otras muchas vallas también, porque el público se entera, cada vez sabemos más. Los medios, la tele, en publicaciones, se habla mucho y es fácil además de consumir una valla, a diferencia de otras comidas, de otros alimentos. El brécol será buenísimo para la salud, pero no hay tanto que se pueda hacer con el brécol. Y luego la soja también, pero no está tan rica, pero las vallas, las vallas están deliciosas. Nos valen para platos salados, nos valen para platos dulces, son maravillosos. Pero así que conseguir que el gran público coma su valla, que se coman las frambuesas, pues es importante. Y aquí vemos una señal de muy buena salud, los dedos con las puntas rosaditas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.